El gobernador Alejandro Tello dejó en claro que con la reforma a la ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado de Zacatecas, se generan las condiciones para que se respete la jubilación de las y los derechohabientes. Recalcó que la iniciativa de ley presentada al Poder Legislativo no busca vulnerar ni lastimar a las y los trabajadores, sino todo lo contrario, que es preservar el derecho a una jubilación, por lo que debe someterse al análisis profundo de cara a la sociedad para darle viabilidad a este organismo y al mismo Estado. Lo que yo envié al Congreso en responsabilidad, pues fue toda una ley que se trabajó a lo largo, ya lo he comentado de varios años, con actuarios expertos en la materia, pero de donde un poder, el Ejecutivo pone en manos de otro poder legislativo para que se discuta, se analice, se valore, se cuantifique, ni remotamente yo estaría pensando y también lo he dicho, pues que la ley tal y como está, sin moverle una coma, no sucede, no sucede o por lo menos yo no, nunca he buscado eso, no sucede en Zacatecas, que se trate de buscar de esa manera, creo definitivamente que otro poder que es autónomo, pues tiene que ver las consideraciones pertinentes y llegar al final a algo muy claro, se tiene que hacer una ley a listezas, en responsabilidad se tiene que hacer una modificación, porque de lo contrario, los pensionados no podrían acceder a su fondo de pensiones, yo sé, porque también mucho se ha hablado que en el ISTESAC ha habido corrupción, que ha habido excesos, que ha habido altos salarios, que ha habido préstamos ajenos a personal trabajadora o derechohabientes, que ha habido omisiones, todo eso, todo eso tiene mitad de cierto, tiene parte de realidad y pues bueno, ojalá, ojalá y si ya está detectado por parte de la Auditoría Superior, primero, nosotros estamos corrigiendo en lo que nos corresponde una vez que conocimos dicha auditoría, todo lo posible y ojalá y si es factible y si hay malos manejos, se castigue. Sin embargo, el gran problema del ISTESAC, definitivamente creo que es relativamente una cortina de humo, hablar de todo lo que anteriormente dije, porque la gran realidad es que el ISTESAC su problema es que se están jubilando muchas personas. El gobernador Tello explicó que él recibió 3.200 jubilados y en cinco años ya son 4.600, quienes de forma natural y por derecho llegaron a una edad para el retiro y es por ello que se busca que en los próximos años haya la factibilidad para cubrir los recursos de otra cantidad similar de derechohabientes. Las proyecciones actuariales en base al número de trabajadores y la antigüedad que tienen es que en próximos años esos 4.600 trabajadores se van a duplicar, se van a convertir prácticamente nueve mil trabajadores. Entonces, tú no puedes pagarle a cinco con el mismo dinero que le vas a pagar a diez, necesitas tener más recursos. De ahí que en responsabilidad se han venido haciendo una serie de acciones factibles, porque hay también algunos ordenamientos que del año 2015 en la reforma no se han aplicado y si no se han aplicado no es por irresponsabilidad, es porque al final de cuentas no teníamos la capacidad y no cometemos ningún delito, ahí sí estoy totalmente cierto, porque nunca dejamos que ningún trabajador en activo jubilado del ISTESAC adoleciera de sus recursos. El Estado de manera responsable suplió esas aportaciones o esos recursos y bueno, todo el personal ha cobrado en tiempo y forma. El único detalle que en los últimos años tuvimos fue en el 2021 en el aguinaldo.